Tiene la palabra el diputado Omar Félix. Gracias, señor presidente. La verdad es que empezamos a caminar o a transitar un camino o un horizonte con más certezas que la que hemos tenido desde diciembre hasta hoy, a pesar de los inconvenientes y sobre todo aquellos no previstos como esta pandemia que nos afecta. Hoy es un día especial, señor presidente, un día de sentimientos encontrados. Por un lado, la satisfacción, la alegría de comenzar a salir de un difícil laberinto que una vez más se inicia con un proceso de desendeudamiento y se trata en este Congreso de cara a todos los argentinos. Por otro lado, la frustración de que es un camino que ya habíamos recorrido y de ese laberinto ya habíamos salido. Pero debe ser este también un tiempo de reflexión, señor presidente, y realmente espero que este debate trascienda los muros de este Congreso y llegue a cada hogar argentino para que se entienda que muchas de las cosas que faltan en los hogares argentinos, los hospitales que nos faltan, las escuelas y universidades que no están, los puestos de trabajo que tendrían que tener muchos argentinos, y el presente y futuro también de muchos sellos, de muchas generaciones, no está porque se perdió en servicios de la deuda. Tomar deuda puede ser una herramienta útil muchas veces cuando se usa para el desarrollo, para el progreso, pensando en el país. Se trata de tomar deuda en condiciones de plazos y tasas que el país puede afrontar. Quienes toman deuda saben cuando las condiciones lo hacen impagable. Y en este debate no es nuevo, señor presidente. Se dio durante la presidencia del doctor Alfonsín. Luego durante los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. Pero luego cambiamos de rumbo. Y realmente no puede ser que los argentinos tropecemos siempre con la misma piedra. Por eso es necesario que se llegue a un nuevo desafío en el cual los argentinos podamos decir nunca más, hacer un nunca más del endeudamiento. Y realmente, cuando se tenga que tomar, no sea en condiciones de sumisión y postración. Para terminar, señor presidente, es necesario que las provincias que están reestructurando sus deudas lo hagan en condiciones similares a la nación. Mi provincia, Mendoza, trabaja para reestructurar, en este momento 590 millones de dólares, sobre un total de 730 millones, que es la pesada herencia que recibiera el gobernador Suárez de su antecesor. Esperamos que se gestione esa deuda en condiciones similares, en plazos y tasas a las que consiguió la nación. Y a esto vamos a estar muy atentos. Señor presidente, hoy Argentina ha evitado el default. Es un gran logro del presidente Alberto Fernández y de su equipo económico, y respaldado por el esfuerzo y tolerancia de todos los argentinos. Esto sienta las bases para crecer. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.